Baila mi ritmo, vas a cantar así Que goza mi ritmo, para ti está aquí Baila mi ritmo, vas a cantar así Buen tambo, no es cumbia, es mi ritmo, compay Baila mi ritmo, vas a cantar así Buen tambo, baila y goza mi ritmo Baila mi ritmo, vas a cantar así Mi güerita linda, baila y goza mi sol Baila mi ritmo, vas a cantar así Baila mi ritmo, vas a cantar así Gracias por ver el video. 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 Gracias.